Vamos a compartir con ustedes imágenes de Yarkiv, que es una de las ciudades que ha sido más golpeada por los ataques en los últimos tiempos, desde que se ha iniciado esta guerra entre Rusia y Ucrania. Los habitantes de Yarkiv llamaron la ciudad de Hierro y Hormigón por su resistencia a la invasión rusa. Se mantienen desafiantes y centrados en la aquí y ahora, mientras intentan seguir con su vida frente a la amenaza de ataques desde el otro lado de la cercana frontera. Tiene esta particularidad Yarkiv, que es una de las ciudades casi que fronterizas. Esto nos cuenta permanentemente Brian. Las estaciones de metro están inquietamente vacías por las tardes, como el centro, que antes abelgaba cafés frecuentados por miles de estudiantes de las universidades de la ciudad, porque es una de las ciudades universitarias de Ucrania. Se organizan para tratar de que la vida continúe lo más normal posible en el marco de esta guerra. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!